Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 da a conocer su calendario para la siguiente temporada 1025 y bueno, como sabemos hay buena noticia para los fanáticos como yo de la Fórmula 1 porque como sabemos volverá, la temporada volverá a empezar en el circuito de Albert Park en Melbourne y será un campeonato con 24 competencias y bueno, ahora a continuación vamos a ver el calendario que es así y bueno, como sabemos, como ya les acabo de mencionar, Australia vuelve a ser la primera competencia del calendario y como todos sabemos esto luego de la temporada 2020, la cual iba a empezar ahí hasta que se canceló y terminó empezando finalmente en julio en Austria precisamente y bueno, como sabemos después la segunda será el Gran Premio de China, la que se va a disputar el próximo fin de semana después sigue el Gran Premio de Japón, que se va a disputar en abril y en el mismo mes se va a disputar después el Gran Premio de Bahrain y bueno, después sigue el Gran Premio de Arabia Saudí después para mayo sigue el Gran Premio de Miami y también en mayo el Gran Premio de Mila Romaña después sigue, como siempre a fines de mayo, el Gran Premio de Mónaco y después sigue para junio el Gran Premio de España después sigue el Gran Premio de Canadá también en junio el Gran Premio de Austria después para julio el Gran Premio de Reino Unido después para julio el Gran Premio de Bélgica después a principios de agosto el Gran Premio de Hungría después a fines de agosto, después del parón veraniego el Gran Premio de Países Bajos después entrando en septiembre el Gran Premio de Italia también en septiembre el Gran Premio de Azerbaiyán después en octubre el Gran Premio Singapur después también en octubre el Gran Premio Estados Unidos a fines de octubre el Gran Premio de México después en noviembre sería el Gran Premio de Brasil después sigue el Gran Premio de Las Vegas después seguiría el Gran Premio de Qatar en noviembre también y posteriormente en los primeros días de diciembre el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno, y así ha quedado este calendario para la siguiente temporada 1025 de Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao